Para hablar de navidades, tal vez me sobren tristezas En el árbol de mi casa, muy poco mires sorpresas Y no me avergüenzo, y mi culpa es de aquella pobreza Tuvimos muchas carencias, y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa, mi apa buscándole el gale Y mi ama comentaba, tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre, tocaba quedarme esperando un regalo Tristes navidades, jugando con tierra junto a mis hermanos La toroquita vieja, una muñequita, un balón desgacado Mi padre sonriendo, pero lo noté que había estado llorando Tristes navidades, pasamos de niños, hoy la recordamos El frío era parte del cuento, que se llegaba temprano El árbol ese mezquite, y nada más lo encalamos Decían mis hermanos, así fue la infancia triste la pasamos Jugueteando con mi hermano, hay suerte para el otro año Desempolva la pelota, y échale tierra ese carro con el que jugamos Aunque caló el hambre, nunca nos rajamos Y cada diciembre, vienen los recuerdos de nuevo a mi mente Pero así es la vida, y algunos nos toca tener que ser fuertes Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente Y aunque ahora no hay mucho, pero con un trago Junto a la familia Diciembre es diciembre ¡Suscríbete al canal!